Son ellos trabajadores de sectores diversos de la provincia de Granma que destacan por sus méritos y aportes al movimiento sindical, verdaderos consagrados desde su escenario en la construcción del proyecto social cubano. En ceremonia realizada en el Salón de Protocolos de la Plaza de la Patria, se rindió homenaje a estos hombres y mujeres de extraordinaria trayectoria laboral por contribuir al desarrollo de la nación cubana. En la cita, presidida por Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en territorio granmense, y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, se impuso la orden Lázaro Peña y la medalla Jesús Menéndez a más de una decena de trabajadores con una sostenida y destacada actitud ante el trabajo. Asimismo, se confirió la distinción del mártir de cada sector, a quienes por 20 y 25 años de manera ininterrumpida demuestran con su actuar cotidiano sentido de pertenencia por la labor que realizan. Estoy muy orgullosa de haber recibido esta medalla por todo el empeño que le puse a mi puesto de trabajo, aportando con responsabilidad y con todo el amor del mundo la tarea que me dieron. Este esfuerzo que nosotros siempre realizamos, lo realizamos con amor, y prácticamente esta condecoración o esta orden que he recibido, la he recibido precisamente por ese esfuerzo tan grande y cotidiano, que desde muy joven yo le he dado a la sociedad y fundamentalmente a nuestra revolución. Digno homenaje a quienes son ejemplo en las importantes misiones que asume la clase obrera granmense en la recuperación económica del país. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. Gracias. Gracias.